Música Sociedad del hecho, aparentemente accidental, ocurrió en el country del Yokey. Música Según asegura, el adolescente se disparó accidentalmente cuando manipulaba el arma. Mira más, una joven denunció que fue acosada en un colectivo en Córdoba. Los padres del menor se encontraban de viaje en Buenos Aires y regresaron de inmediato al conocer la noticia. El fiscal Rubén Caro, a cargo de la investigación, confirmó la muerte e indicó a el 12.tv que la familia de la víctima decidió donar sus órganos. Mientras tanto, se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho. Se realizaron peritajes en la casa y se secuestró la escopeta, entre otros objetos. Esperamos conclusiones de informes y pericias y analizaremos lo secuestrado para dictaminar qué ocurrió, señaló Caro. Música 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 Música